Teniendo en cuenta las potenciales de reducción de el cloro de 1,36 y el cobre que es 0,34 escriba la nación global de la pila que se podría construir pues siempre el que tiene mayor potencial es el que se reduce aquí se reduce el cloro que se reduce, que quiere decir que gana el electrón y se le da la vuelta al que tiene menos es decir, se le daría la vuelta a este entonces sería al revés el potencial de este sería 1,36 y el potencial de a qué sería el cobre se le da la vuelta pierde los dos electrones y el potencial de abrigan melo de signo pues se le da la vuelta y el potencial de la pila esto sería el ánodo el cobre el cátodo y la fuerza electromotriz de la pila es la suma de los dos la suma, no la resta la suma para que a este se le cambia el signo porque es más pequeño y da 1,02 a ver, pero por qué es más pequeño no, 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 porque es una variación inversa ajá vale, a esa inversa se le da la vuelta y se le cambia el signo ¿vale? porque es más pequeño no, a ver, si es más pequeño si es más pequeño es el ánodo pues ya está se le da la vuelta y se suma no se resta y dice, no, que se resta bueno como quieras verlo en el otro que he sacado que es igual que este yo voy a hacer dice, sea una pila constituida por un electrodo de plata sumergido en una disolución de nitrato de plata un electrodo de cambios sumergido en una disolución de nitrato de cambios escribe la relación química bueno, primero te dan los potenciales de reducción como siempre la siguiente entonces aquí ¿cuál es mayor? este la plata pues la plata se reduce y se queda como está quiero decir se queda como está en este orden ¿y el que se le da la vuelta siempre acaba siendo el ánodo? sí el más chico, claro siempre es el ánodo vale Vale, esto es menos 0.40, ¿vale? ¿Lo he leído mal o lo he escrito mal? Entonces, este se queda igual. Y esta, al darle la vuelta, por cambio de signo sería más 0.40. Y se suma. El potencial de la pila sería 1.20. Luego dice que escribe la anotación de la pila. Pues la anotación de la pila se pone a la izquierda el ánodo. Bueno, el ánodo pasa de cadmio a lión cadmio en disolución acuosa. Luego se ponen las dos barras que simbolizan el puente salino que separó la pila. Y la plata, que es el cátodo, por derecha. ¿Vale? Sí, aquí te ponen un 2. Aquí te ponen un 2, ¿vale? Pero aquí no. Sí, porque tiene que ser 2, pero aquí no se pone. ¿Vale? Pues sí, en el pila lo que ha pasado es que si hay personas que ponen lo de ajo y un mono. Pero si no, no pueden, no pueden nada. No, también puede poner un mono.